Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo restablecer de fábrica el dispositivo Realme 12 Pro. Si queremos borrar todos los datos del móvil, tenemos que abrir Ajustes, bajamos y abrimos aquí Ajustes Adicionales. Tenemos que bajar otra vez y abrimos la última posición de la lista que es hacer copia de seguridad y reiniciar. Si quieres, puedes hacer antes de eso una copia de seguridad. También puedes transferir los datos más importantes a otro dispositivo o a un ordenador. Y tras eso podemos pasar al restablecimiento. Tenemos que abrir esta pestaña y desde aquí seleccionamos Borrar todos los datos y tenemos que confirmar aquí con este botón en rojo. Y pulsamos aquí por la última vez. Bueno, y ya. Es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.